Controlar las plagas fomentando la lucha entre los diferentes insectos. El proyecto europeo Colvix ha demostrado la eficacia del control biológico contra plagas en cítricos y en vid mediante la liberación de enemigos naturales criados en biofábricas. En algunas de las plagas de vid, por ejemplo, en el pseudocóxido planococcus ficus y la interrelación que existe con la presencia o no presencia de hormigas en esas mismas parcelas. Las hormigas impiden al parásito convertirse en plaga. En este proyecto europeo trabajan conjuntamente investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia, la empresa belga BioVest, el Instituto Nacional de Investigación Agronómica Francés, la Universidad Católica de Chile y las empresas Invivo AgroSolutions de Francia y Anasac Chilema de Chile. El proyecto responde a la necesidad de reducir los productos químicos como pesticidas en el campo por una normativa europea mucho más exigente. El control biológico a través de enemigos naturales se basa en la utilización de parásitos, depredadores y entomopatógenos como alternativa a los productos químicos. Estas medidas alternativas, además de ser mucho menos tóxicas para el ambiente, hacen que estos ambientes se regulen, regulen sus niveles de plaga, regulen el nivel de la diversidad, aumenten la diversidad en todas las parcelas. El proyecto, que comenzó hace dos años, tiene una duración de cuatro y está financiado con 2,7 millones de euros por la Unión Europea.